Música Regresamos de la pausa, vamos a continuar dialogando con la doctora Naya sobre este tema tan importante y tan actual que es el golpe de calor. Es cuestión de aplicar la lógica me parece por ahí, porque lo ideal sería evitar la exposición solar directa en las horas que todos conocemos que son críticas. También, sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que son los extremos de la vida, tanto los niños y niños muy pequeños como así las personas de edad, los abuelos, los ancianos, que están con mayor predisposición. Entonces, en el caso, tanto en las edades extremas como en la población general, si vamos a exponernos, vamos a pasar un día en la pileta, vamos a pasar un día en el río, en el club, donde fuera, tomemos las precauciones de que no pasarse horas expuestos directamente a la radiación solar, por más de que esté hasta nublado, entrenublado, con la correcta protección, que no es protección con bronceador, sino que hablamos de gorrita, gafas, en el caso que sea un adulto, en el caso también el hecho de utilizar remeras, remeras, no la masa directa, sino que la remera, se prefiere por ahí remeras de algodón, en la cual se permita que la transpiración, que el sudor pueda evaporarse, porque eso es importante. El organismo tiene mecanismos propios para disminuir la temperatura. Uno de ellos es la sudoración. Entonces, como este mecanismo se altera con esta patología, una forma de evitarlo, o sea, si nosotros, poniéndonos una remera que nos permita, si hace calor, transpirar, y que es una buena forma también de prevenirlo. Realizar baños de inmersión con frecuencia, estar correctamente hidratados mientras estamos expuestos, también hasta la ingesta de galletitas o de alimentos salados, que es lo que nos llama a tomar más líquido. La insolación, si bien se debe, se origina de la misma forma, o sea, por la misma causa, la podríamos considerar como un estadio previo a lo que es el golpe de calor. ¿Cómo vamos a diferenciarlo entonces? Que el paciente se encuentre insolado. En este caso, la piel de la persona puede estar tibia o bien fresca, o sea, normal. Tibia o normal, pero húmeda. Y la temperatura corporal siempre va a ser inferior a los 40 grados centígrados. Por otro lado, el paciente, como no tiene alteración de su sensorio, de su nivel de conciencia, el paciente va a tener mucha sed, en comparación, siempre acordémonos de lo que hablamos hace un ratito, va a tener mucha sed, también puede coexistir con debilidad muscular, estado nauseoso, vómitos, dolor de cabeza, pero en este caso, la piel fresca, tibia y húmeda, la sed, que tiene mucha sed, y la abundante transpiración, son las cosas que caracterizan a la persona que está insolada o está en proceso de insolar. En el caso de lo que hacemos, es lo mismo. En este caso, quizás no es tan necesario de urgencia llamar a lo que es el servicio de emergencia, pero lo mismo, el hecho de movilizarlo a un lugar fresco y ventilado, de liberarlo de la ropa, de hidratarlo y de darle los baños o aplicarle frío, es similar a lo que habíamos hablando anteriormente. Generalmente, considero que los casos de insolación, agarrados a tiempo, o sea, y bien tratado, tomando las medidas adecuadas, es algo que se revierte, ¿me entendés? Es algo que no deja secuelas ni nada. Caso distinto puede ser en una persona que tendríamos que valorar cuál es el grado de compromiso a nivel de su medio interno, ¿me entendés? que le ha ocasionado el golpe de calor en el otro. Librería San José, el más amplio surtido en diarios, libros y revistas. Librería San José, San Martín 848. Llámenos al 458-686. Librería San José. Y ahora nos vamos a la lectura recomendada de Librería San José. Hoy le presentamos tres libros. Uno de ellos, Las nueve estaciones. Los cambios emocionales durante tu embarazo, de Adriana Penerini. El otro libro es La salud hormonal. Estrategias hormonales y nutricionales para equilibrar las emociones, agudizar la inteligencia y prolongar la vida, del Dr. Colgan. Y por último, ¿Qué me está pasando? Una guía de la pubertad por los autores de Dónde Venimos. Un eficaz instrumento de ayuda para los padres y educadores, de Editorial Montena. Y recuerde que usted siempre debe consultar a su médico de confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!